Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Soy yo de nuevo, Janice, cubana despeinada por el mundo, y hoy los voy a llevar conmigo a que conozcan el Acuario de Barcelona. Así que nada, mi amor, quédate con nosotros acá, despeinarnos en el acuario. El Acuario de Barcelona es un lugar increíble para visitar si eres un amante del océano y de la vida marina. El inicio de la visita comienza con una foto de bienvenida, que luego si te interesa, en el final del recorrido vas a poder hacerte con la foto. Esta primera parte del recorrido comienza con los ecosistemas que están en la superficie. Poco a poco entonces te vas a ir adentrando en la profundidad de las aguas y te van a ir mostrando los diferentes hábitats de animales y plantas que caracterizan cada zona, en especial zonas de interés como pueden ser reservas marinas y donde te puedan mostrar toda esa biodiversidad que existe en el mundo marino. También te van a mostrar una galería con una serie de tanques que están dedicados fundamentalmente a los mares tropicales, más representativos de nuestro planeta como el Más Rojo, el Caribe, donde vas a poder ver y comparar cómo son los corales y además vas a poder ver especies tropicales que también incluyen especies venenosas. Además de ser una atracción turística popular, el Acuario de Barcelona también es un importante centro de investigación y de conservación. El acuario participa en varios proyectos de conservación y educación ambiental y trabaja para proteger la vida marina y los ecosistemas acuáticos. Hay 66 acuarios donde conviven 11.000 ejemplares de más de 450 especies diferentes. El acuario también tiene otro tipo de experiencias y actividades como nadar con tiburones, tienen actividades familiares, también puedes coordinar fiestas de cumpleaños y para los más pequeños de casa pueden tener una experiencia de ser un trabajador del acuario por un día. Lo más espectacular, lo más bonito del acuario sin duda alguna es un túnel transparente de más de 80 metros de longitud y ahí vas a poder encontrarte diferentes tipos de tiburones, de rayas, de morenas y otras especies. En el segundo piso está la planta que llaman Planeta Aqua. Esta planta lo que pretende es que descubras muchas de las criaturas que se han adaptado a las más diversas condiciones del medio acuático como al frío, como a la oscuridad de los abismos. Es en esta planta en la que vas a encontrar este espacio que está especialmente diseñado para mantener las condiciones climáticas naturales para los pingüinos. Vas a poder disfrutar de verlos nadar, de verlos alimentarse y está bien bonito. En este piso hay una reproducción de un cachalote y dentro estaría la exposición que corresponde a las medusas. Ahí encontrarás varios tipos de medusas y los vas a ver desde pequeñitos cuando recién están empezando su vida. También vas a encontrar un montón de información mediante juegos de ordenador, mediante paneles explicativos y precisamente todos estos elementos interactivos te van a dar la posibilidad de concientizar la importancia que tiene que cuidemos el medio marino, que cuidemos el medio ambiente y el impacto que tiene esto en los peces. Como por ejemplo, una de las cosas que vi es cómo impactaba en un pez productos que dejaban caer al mar como las baterías, el plomo y está súper interesante. A los niños les gusta mucho, creo que es una forma súper buena de concientizar y se les vaya educando en la protección del medio marino. Hay una zona especial que está diseñada principalmente para los más pequeños de casa. En esta parte los niños van a tener la posibilidad de experimentar con texturas, de darle de comer a los peces. Además tienen como la recreación de un submarino que está súper bonito y adentro tiene muchísimas luces y colores que a los niños les gusta muchísimo. La foto que te sacaste al principio del recorrido, pues en esta planta es donde la puedes adquirir y ellos la van a tener impresa como en un muro y tú vas a seleccionarla si la quieres o no y ya pagarías el precio. Creo que tenía un valor de 12 euros. También tienes una terraza súper chula donde vas a poder merendar, donde vas a poder comenzar un rato y descansar. Tienen áreas de restaurante, cafetería. El final de la visita es en la tienda de regalos. La verdad es que tiene una ambientación bien bonita y vas a poder encontrar un montón de cositas chulas que tienen que ver con el acuario que te vas a poder llevar de recuerdo. Y así vamos llegando al final de nuestro videito de hoy. Si te gustó, déjame un like, coméntame en qué otros lugares te interesaría visitar y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. ¿Qué esperas? Recuerda siempre todo lo realmente bueno en esta vida despeina. Hay que despeinarse más. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima.